Se impartió en Monclova el taller Vida Plena, impartido por la Regiduría de Personas con Discapacidad y Personas de la Tercera Edad, con el objetivo principal de hacer notar este padrón poblacional al municipio. Virginia Martínez, directora del departamento, señaló que será el primero de tres talleres en donde se tocarán temas de superación, comunicación y salud, aspectos que se busca fomentar en la cultura de las personas discapacitadas. Señaló que en la ciudad de Monclova existe un padrón aproximado de 32.700 personas, y de ellos un 40% se encuentra sin la posibilidad de salir de sus hogares por alguna cormovilidad motriz, pero siguen siendo importantes para el municipio. La directora, quien también pertenece al padrón de discapacitados, mencionó que la dinámica interactiva del taller es hacer notar a estos grupos poblacionales no solo los días de cobro de pensiones, sino todos los días en lugares públicos. Destacó que las familias son parte fundamental para que las personas con discapacidad se sientan incluidos en la sociedad, pero serán ellos quienes también puedan levantar la mano para alzar la voz y hacerse notar. Para que se sientan involucrados, para que se sientan incluidos. Muchas veces están en las familias, pero también en que ellos levanten la voz. Estamos hablando que tanto las personas con discapacidad como los adultos mayores tienen derechos. Entonces, más adelante en el segundo taller va a venir una charla sobre derechos humanos. Vamos a ampliar un poco sobre salud también, salud sexual sobre todo en los adultos. Y con esto daremos respuesta a la información que deben de tener como personas. Con imagen e información desde Monclova, Coahuila, Paratiempo.tv, José Cortés. Gracias. 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 Gracias.